Hueles a ven y yo te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera ¿Qué harás? Lloras por lo que te hace Lloras por esa música De la que prefieres Y que nunca me quieres pausar Quiero saberte lo que quieres Lloras por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieres pausar Aventando patadas de ahogar Sin saber si la amamos Seguirnos lanzando Por ti sigo tratando, cavando Reggando las flores que de viejos no se fuman Fumando No me da miedo admitir que Desde la primera vez que te vi yo ya me lo veía venir Estar a alguien por ti Porque yo ya sabía lo que iba Querer comprarnos un terreno y construirnos la vida Porque contigo lo sabía Que tú y yo vamos por la mía Siempre voy a querer saber si va bien todo tu día ¿Qué tal va tu día? Es lo que me importa Si vamos tarde por tu culpa Decir que es la mía Aventando patadas de ahogar Sin saber si la amamos Seguimos nadando Por ti sigo tratando Por ti sigo tratando, cavando Seguimos plantando Seguimos creando las flores que de viejos nos veo fumando Aventando patadas de ahogar Si seguimos de si la amamos Si seguimos de si la amamos Si seguimos de si la amamos No te sigo tratando, cavando Pegando las flores que de viejos nos veo fumando Te voy a querer fumando Te voy a dar tiempo buscando a brindar Cuando me siento mirar Me siento mirando Seguimos llorando, cavando Cuando me siento mirando Las flores que de viejos nos veo fumando Quiero saberte lo que quieres Lloro por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieras pasar